Un grito de las Charly Maniacas Grito de las Checositas Ay cabrón, bueno vamos a ir a hoy cotoreando con las Charly Maniacas Y con las Checositas hoy, el cumpleaños de Goretti A bailar Bueno ahorita lo vamos a poner en la vida de cumbia Entre ritmos y palmenas hoy, algo de música con Marima Pero por lo pronto vamos a complacer, pues nada más Y nada menos que a mi amiga Latacho con esta vida de cumbia Que nos pidió hace ratito La cumbia de los culeros para Tacho Vamos a bailar sabroso, se llama la cumbia La cumbia de los culeros hoy Para todos, para todos, ¿qué Tacho? Bueno, para todos los Rundamese, sí señor, vamos a bailar Cumbia cinta chingona, se llama Y la cumbia La cumbia de los culeros A la mujer y a la cabra Checo Chachá Checo Chachá Checo Chachá Charly Maniacas Checo Cinta A la mujer y a la cabra ¡Vámonos a bailar, jóvenes! A la mujer y a la cabra ¡Vámonos a bailar! Checo Chachá ¡Vámonos a la luz de locas! ¡Vámonos a la luz de locas! ¡Vámonos a ch است評 investigación! Son peor que las penas terminan, que por andar parrandeando y dárselas de solteros, en la cumbia de los soleros, terminan todos soleros. Y no te creas, aunque la veas llorar, porque ella llora para engañar, compadre. ¡Ja, ja! ¡Todos son culeros! ¡Me escuchan, culeros! A la mujer y a la cabra, a la mujer y a la cabra, no se le da soga larga, no se le da soga larga. ¡Dice con la voz Ferrona! Y con la voz Ferrona, el mayo, Bebo Diego, Parriozal, ese Juan Miquel, Pargozé, Pa' Tordilla y todos los robes, Chaparita maldita. ¿Por qué no piensan que ustedes, de las cojillas, son peor que las cojillas? ¡Vámonos! Que por andar parrandeando y dárselas de solteros, terminan todos poleros. Británicos 13, Chapalita el Gamer, Dicho Gringo, y toda la artillería británica. Solo, solo parrandero y alegre. ¡Para amigas y Boney! ¡Gózala, gózala! ¡Todos los pinchecheos a huevo 23! ¡Vámonos! ¡Toda vana! ¡Hasta cumples de la gloria! ¡Para Cittlani! ¡Lavianey y el chelo! ¡El hombre siempre a tu! ¡El checo y la vianey! ¡El checo y la vianey! ¡El checo y la vianey! ¡El checositas hasta dónde! ¡Trabajar! ¡Hasta dónde! ¡Cuántos los pinchecheos a huevo 23! ¡Fleaston 18! ¡Ferbe, llaco, gato! ¡El gato y el gato! ¡Charlie Maniaca es 13! ¡Charlie Maniaca sin los fleastons! ¡Vámonos! ¡Charlie Maniaca! ¡Charlie Maniaca! ¡Fleaston! ¡Fleaston! ¡Vámonos! ¡Y los Charly Maniaca! ¡BTITLE! ¡Fleaston! ¡Fleaston! ¡Mariel Maniaca! ¡Fleaston! ¡Fleaston! ¡Suscríbete!